¿Qué pasa maquinaria? Hoy vamos a hacer un unboxing y una review de las nuevas Scott Kinavalo 3. Si estás buscando unas zapatillas de trail running que combinen comodidad, tracción y durabilidad, quédate porque pueden ser las zapatillas indicadas para ti. Primero vamos a ver qué nos ofrece Scott con este nuevo modelo. La presentación de la caja es muy simple con el de Scott bien visible pero lo importante está aquí dentro. Llegó la hora de abrir la caja tan simple y aquí tenemos las Scott Kinavalo 3. Comencemos con la suela. Aquí podemos ver la tecnología Hybrid Traction de Scott diseñada específicamente para ofrecer un agarre óptimo en diferentes tipos de terreno. No es tan agresivo como un Vibram o como un Continental pero está bastante bien. Entiendo que es para terrenos más voladores, más para la gran distancia, terreno no tan técnico. Ya sea húmedo, rocoso, seco o con barro pero desde mi punto de vista no tan técnico como acabo de decir. Entonces los tacos multidireccionales prometen estabilidad y seguridad en cada trancada. Pasando a la antesuela Scott ha implementado su tecnología eRide que ayuda a mantener una pisada más natural disminuyendo la fatiga en largas distancias que esto ya lo noté ayer en el primer testo de la zapatilla. También cuenta con un drop de 7 milímetros lo que puede ser interesante para aquellos que buscan una pisada más cercana al suelo. Bueno 7 milímetros para mí no es una pisada una pisada cercana más bien serían 4 o 5 o 7 ya me parece un poco bastante. Ya olvidémonos de los más grandes para mí de 8 o 10 que sí que sí que no. La parte superior está hecha con un material sintético, una maña bastante fuerte y es chulo la verdad, transparente. que además de ser ligero permite una buena transpiración ideal para mantener los pies frescos durante la carrera y no puedo dejar de mencionar los refuerzos en la puntera y los laterales que protegen tus pies de golpes contra rocas y ramas. El sistema de ajuste es sencillo pero eficaz lo que vamos buscando siempre en la zapatilla con unos cordones que aseguran un ajuste firme sin comprometer la comodidad. Vamos, en resumen, las Scott Kinabalu 3 son una opción fantástica para corredores de trail que buscan un equilibrio entre comodidad, durabilidad y rendimiento. Tienen una construcción bastante robusta la verdad, me las he puesto y son un buen armato este pero son bastante cómodas. El diseño es atractivo, las verdad que es una zapatilla chula y lo más importante es que ofrece un excelente desempeño en una variedad de terrenos y para mí seguramente sea la zapatilla de la otra P&O. Y podéis ver todos los vídeos de mi preparación aquí arriba. Os voy a dejar la lista entera, hay 5 vídeos de momento y habrán muchos más. Dale, gan. Si te ha gustado este unboxing y el review no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido este modelo o si tienes alguna pregunta. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que también podéis ver otros tipos de zapatilla y sus respectivos unboxing como las Tomir o las Kierak en mi canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!